Bueno, es que ahora se ve como la mierda del puto Chroma, no sé muy bien por qué Pero bueno, que le den por culo supongo Vale, creo que la luz está todo correcto Más o menos Así que bueno, vamos a ver si ahora Porque el mando no ha querido funcionar por algún puto motivo Vamos a ver si el puto arca de paz que lo he tenido que poner y funcionaba Porque le ha salido los cojones funcionar No sé por qué hoy no me pilla el mando, que es con lo que juego siempre a Final 7 Y hoy sí que me pilla el arca de paz Así que vamos a ver primero qué controles están configurados Porque me espero cualquier cosa Y si se puede jugar le doy Y si no echa para el stream un buen rato Hasta que pueda configurar todo como normalmente lo tenía Pero se me ha borrado la puta escena No funciona el mando, no funciona una puta basura O sea que yo qué sé Creo que grabé en el juego 2 De hecho ya empezamos mal porque O sea, seleccionar es con este botón Y no estoy acostumbrado Yo debería ser con el de abajo Vale, y lo dejamos A ver, bueno Primero me voy a acostumbrar a los controles El start no es el que debería El select sí Vale, el triángulo es el de la derecha del tubo Guau, esto me va a costar acostumbrarme Este para cancelar Me va a costar un poco yo creo Pero bueno Vale, no estamos entre... A ver que... Voy a recapitular un poco El último capítulo lo dejamos Después de... Y se me está quedando pillado un botón Me cago en Dios El último capítulo lo dejamos Justo con la donation goal Que se la ventiló el soledor Sergio Spain Del Final Fantasy VII Remake Que ahí tengo todavía puesta la donation goal completa Y lo dejamos después de... Bueno, justo antes de llegar Es que si lo digo es spoiler Lo último que vimos fue a Génova Que está en esta cámara de aquí A ver si me sé los controles Vale, con este Lo último que vimos fue a Génova Que estaba en esta cámara de aquí No nos dejan verla ya Cogimos la materia bio del cofre este Guardamos aquí Y no sabemos nada más Pasamos de... Las plantas 61, 62, 63, 64, 65 Y creo que... Esto lleva a la... O sea, esto es la 65 Esto sería la 66 Que es donde... Lo vamos a llamar Ojo Ya dije que... O sea, de tanto... O sea, de... De ver a gente pronunciarlo Hojo Se me había quedado Hojo Pero es el puto ojo De toda la puta vida O sea... Este debería ser el piso 66 En el que está Ojo con Aeris Que ahí la vemos abajo a la izquierda Así que a ver si... Me acostumbro a los putos controles Porque vamos a tener un combate contra vos Justo ahora Y espero que todo funcione Más o menos bien Voy a... Modificar Como he hecho la escena en 5 minutos Está todo un poco mal Ay, de puta madre Vale, así más o menos Estaría más o menos bien Así que ya podemos continuar A ver si... No me joden el Nuzloc Tener los controles Un poco... Random Porque... Me los tengo que aprender otra vez Pero bueno Vamos a tener el combate contra vos Y vamos a utilizar un personaje nuevo Y materias nuevas A pesar de que no estamos entre fases Porque no van a venir drogas Vale Aeris Aeris Ah, así Jam... Así ¿Qué queréis? Venimos a recuperar a Aeris Marginados Joder Debería haberlo notado antes ¿El qué? Debería estar... Me parece que todo esto está más mal traducido Que su puta madre Hay tantas cosas fríolas en este mundo Este tío es un flipado Y vais a ver lo que quiere hacer con Aeris ¿Me vas a matar? Creo que no deberías Este equipo es extremadamente delicado Sin mí ¿Quién podría manejarlo, eh? Te digo yo ¿Quién podría manejarlo? El tío que está a su derecha Que es el que lo está manejando en realidad O sea Solo tienes que amenazar al pavo ese Que es el que va a manejar Todo el equipo Porque el ojo este de mierda Solo está mirando Y ya está O sea La amenaza pierde bastante fundamento ahí Pero bueno Exacto Te recomiendo que lo metes con lógica Antes de realizar cualquier movimiento precipitado Y ahora trae el ejemplar Y ahora vemos como el pavo de la derecha Es el que maneja toda la puta maquinaria O sea Que la... Si... Pueden matar al ojo Y amenazar al otro Vale Tenemos al perro ese Que bueno Ya todo el mundo lo conoce Pero para el que no lo conozca Tampoco voy a decir que es Que se va... A comer a Eris Aunque la intención de ojo Es que se la folle Literalmente O sea No lo estoy diciendo yo La intención de ojo Es que se la folle Cruz Socorro ¿Qué traje estás haciendo? Ayudando a una especie En peligro de extinción Nada más allá En la puerta de la extinción O sea Quiere que La última de los ancianos Se folle a un perro Si no has hecho una mano Todos estos animales Van a ser Joder ¿Animales? Pero es terrible A Eris es un ser humano No sé Se supone que este pavo Es un científico Pero O sea Tengo entendido Que cuando dos especies No compatibles O sea Dos Miembros de diferentes especies Follan entre sí Lo máximo Que puede salir Es una quimera Estéril Creo que las mulas Son una especie de O sea Las mulas que son Cruces de caballo Y burro Que son estériles Creo Todas O casi todas Es eso Es una puta quimera Vale Tej nunca puede Se arreglar Tras las olas Todo esto No tiene ese puto sentido Y ahora En vez de Matar a ojo Que se No le han matado Porque se supone Que es el único Que puede controlar Ese super equipo De la hostia Lo que va a hacer Es cargarse El super equipo De la hostia Entonces puede matar a ojo No tiene puto sentido Pero bueno Detente Y si le pasa algo A Eris Pues De hecho A Eris se desmaya Ahí Barretes gilipollas Pero bueno Yo que sé Pero que Estas Oh Mis preciados ejemplares Este tío Está en la mierda Bueno Parece que el perrito Se la tiene a jugar Al hijo de puta Le está mordiendo El puto cuello Ahora es nuestra ocasión Para conseguir a Eris Y vamos a conseguir Una Muy buena E importante Materia Justo aquí Dentro del Del Contenedor De ejemplares Pero justo después Del combate Contra voz Y espero que no me jodan Los controles Porque todavía No me los he aprendido El ascensor Está subiendo algo El ascensor Se está moviendo Zen es un ejemplar Ordinario Es un ejemplar Extremadamente No te fiero Lo que no sé Es como puedes hablar Si te ha mordido El puto cuello Pero bueno Es bastante sólido Os ayudaré Eso creo que está Mal traducido También Pero bueno ¿Ha hablado? Si es un perro Que habla Y por eso supongo Que quería Ojo Que se follara Eris O algo Lo diré tanto Como usted desee Luego señorita Creo que estoy Pegándole unos cebollazos Al micro Que flipas Pero como siempre Nos recuperamos De ese monstruo Que alguien se lleve A Eris A un sitio seguro Ahora tenemos que elegir Muy bien Porque la decisión Que tomemos ahora Va a ser determinante En los combates Contra los siguientes bosses Empezando por el que viene Ahora Que ya Bueno Ya nos lo han dicho Pero ya también Nos lo he dicho yo Entonces Tenemos que elegir Un acompañante Para Eris Y el acompañante Luego vamos a poder Hacer otra cosilla Pero el acompañante Que descendemos Para Eris Ahora Va a ser El que se va A enfrentar A larga distancia Contra un Jefe Tipo máquina Y solo se puede Pegar a larga distancia O sea que necesitamos Materia Materia mágica Para golpearle O La larga distancia De Barret Entonces lo que tenemos Que hacer aquí Es enviarla con Barret Si no recuerdo mal ¿Cómo te llamas? Ojo me ha denominado Red 13 Un nombre que no significa Nada para mi Puedes llamarme Como te plazca Y aquí yo siempre Le pongo su nombre real Porque no se llama Red 13 Y luego Más adelante Sabemos su nombre real Y creo que en otros capítulos Del Del Newslog Ya dije cuál era su nombre real O sea que voy a poner Su puto nombre real Es un spoiler de más adelante Pero bueno Yo que sé Tampoco es tan grave Ponemos su nombre real Se llama Nanaki Y vamos a ir directamente Al combate contra el boss Nanaki nos viene O sea Red 13 Nos viene con una materia Fuego Enlazada con todos Y no recuerdo exactamente qué más Pero eso es lo más importante Y justo este boss Es débil al fuego Aquí Importante Eh Con esa respiración Nos mete Estados alterados Nos mete Creo que no tenía nada Para robar Pero lo voy a probar Por si acaso Nos mete veneno Y nos metía Creo que solo veneno Importante No atacar a los bichos pequeños Porque Se regeneran Se regeneran O sea Tenemos que centrarnos En el gordo Y creo que tenía Unos 1200 de vida O algo así No recuerdo exactamente Ahora bien Empieza a ponerse duro El Nuzloc Porque nos mete De primeras Veneno a todos Y nos van a ir Metiendo magias Y recordad que Si me muere alguien Me muere para siempre Entonces vamos a tener que Que tener Las curaciones Bien controladas Y solo puedo utilizar Una materia de curación Por personaje Por turno Y no las tengo aquí puestas Tifa no tiene Ninguna materia de curación Así que creo que Voy a tener que ir Tirando pociones De momento A Nanaki Ya le voy a ir Metiendo una cura Y con Nanaki Voy a ir Metiendo una poción A Cloud Porque como me Encadenan tres hielos O algo así Más un ataque del gordo En Cloud Recordad que es el más importante Cloud Porque si muere No lo podemos utilizar En el resto de la historia Porque es obligatorio Así que tenemos que ir Manteniendo Nuestros niveles de vida Altos Para que no palme nadie Controlando el veneno Y atacando siempre Al gordo A los pequeños Nunca Vale Le aplicamos efecto Para el gordo Con ese corto cruzado Lo cual nos va a venir Bastante bien Y ahora necesito Una poción En Tifa 100% Y otra En Cloud Que de hecho Bastante bastante cuidado Vamos a meter otra poción A Cloud Debería que darle poquito Al boss Y vamos a utilizar También el límite De Raptors De Nanaki Vale Vale Al puto boss Así que aquí tenemos Otro talismán Y derrotamos al primero De los 3-4 bosses Depende de como cuentes Uno de ellos Que es un boss doble Digamos A los que nos vamos a enfrentar En el edificio Shinra Y esta es la materia Que comentaba Que es habilidad enemiga Pero antes de continuar Añadir corte de edición Aquí para Youtube Voy a ir un momentito al baño Así que ahora vuelvo gente Gracias